Y atención a lo que dice la abogada principal ante la Haya, que reclama presión internacional para impulsar la causa contra Maduro. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Zabache. Buenas noches, Zabache, ¿cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Zabache, por supuesto, habla la abogada principal de que haya una presión internacional sobre Venezuela. Pero es cierto que hemos ido hablando toda esta semana de la denuncia de Israel, de que en Venezuela hay bases de Hezbollah. Se está hablando también de que Venezuela está soltando terroristas en Estados Unidos. Se está hablando, también lo dijiste tú el otro día, de que cuando estuvo Donald Trump intentó hacer una intervención militar en Venezuela y la posición no lo dejó. ¿Puede cambiar todo después del 5 de noviembre para Estados Unidos y que haya una presión internacional seria? ¿Que los únicos que pueden hacerla es Estados Unidos e Israel? Ese sería mi deseo, pero tengo que pisar tierra. Sabes que son 25 años de tiranía y yo te voy a contar y les voy a contar a todos una anécdota personal. Yo fui una de las primeras personas que junto a Tamara Sujú, que fue la primera persona que impulsó las denuncias de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, que recolectamos firmas por diferentes países. Yo misma estaba con un cartelito en el obelisco aquí en Buenos Aires recolectando firmas. Yo llevé a mi madre discapacitada para que denunciara por crímenes de lesa humanidad. Yo también hice denuncias. Eso pasó todo ese tiempo, los años pasaron. Llegó el kirchnerismo chavista a Argentina y todas esas denuncias se bajaron. Hoy el gobierno argentino las vuelve a impulsar. Hay una presión de la Corte Penal Internacional gracias a esta abogada y las cosas que se están haciendo. Pero estamos también claros que, por ejemplo, el fiscal no se ha pronunciado estos 25 años. Yo siempre digo, cuando la justicia es tarde, no es justicia. Y nosotros, lamentablemente, tenemos 25 años con crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales. Hablo de tortura. Hoy, y permíteme otra vez la ventana porque lo tengo que repetir hasta el cansancio, se están torturando niños y gente discapacitada. Se están violando madres en las cárceles para visitar a sus hijos. Entonces, hoy tenemos un régimen que tiene una unión con el narcoterrorismo a nivel mundial. Y yo te digo sinceramente, no es solo Estados Unidos el que está en peligro. Está en peligro el mundo porque los terroristas están por todas partes. Si algo se ha dedicado este país, que es mi país y que lo digo con dolor, es de ser el epicentro del crimen organizado a nivel global. Entonces, yo que espero, yo espero acciones, porque la Corte Penal Internacional, en el caso que se haga una orden como la que se le hizo a Putin hace poco, ¿quién ejecuta esa acción? ¿Quién saca a esos criminales del poder? Hasta cuando los políticos se van a dar cuenta que no están tratando con políticos, sino con criminales, organizaciones criminales con muchísimo poder. Yo lo comentaba en otros programas, ¿no? Se están sacando uranio de Venezuela desde que Chávez subió al poder. Entonces, estamos hablando de gente que de verdad no le interesa ni Occidente, ni le interesa a nadie que no comulgue con su ideología. Y eso lo dice su libro, su Biblia. Entonces, nosotros, los buenos, si no hacemos nada, los malos, por supuesto, avanzan sin tregua. El problema es quién ejecuta la acción para eliminar, y cuando digo eliminar, hablo de justicia, a estos criminales del poder para que los tentáculos terroristas se puedan realmente desarmar. Porque esto es muy complicado, Jesús. Estamos hablando de que estamos todos sentados en una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar. Es cierto, te voy a leer un tuit de Eric Prine, del líder de los Blackwater, que dice lo siguiente, dice, los muros se están cerrando para el cártel de Maduro. Irán ya está dañado, débil, y a punto de sufrir un duro golpe por la represalia israelí. Sus amigos comunistas en Cuba ni siquiera pueden hacer funcionar la electricidad. Azabache, estamos viendo de que si hay un poco de voluntad política, esto cae, porque este señor tiene el país hecho unos zorros, su ejército es un ejército bananero de tercera, que solo sirve para matar a su gente, a su pueblo, y en definitiva, como Israel o Estados Unidos diga, hasta aquí se ha llegado, este hombre tiene los días contados. Te comento algo, yo creo que has dado en el clavo, la voluntad política de llevar las acciones necesarias para que esto se desarme, pero no podemos subestimar lo que son ellos. Te digo, por ejemplo, Cuba. Cuba tiene seis décadas de este régimen nefasto de hambre, miseria y muerte, y estos apagones se han producido estas décadas, o sea, y ellos siguen ahí. Y con respecto a Irán, estamos hablando de un solo foco, esta gente tiene un respaldo muy fuerte. Mira, yo te voy a traer, para que analicemos y pensemos, ¿no? Putin acaba de decir en los BRICS que abraza al régimen de Maduro, de hecho lo apoya desde hace mucho tiempo, es una de las patas que sostiene al régimen Rusia, China e Irán, y acaba de hablar del nuevo orden mundial y que van con todo para eso. Lo acaba de decir él de su propia voz, no con estas palabras, sino con las palabras que utilizó. Entonces, yo no subestinaría el tamaño del enemigo, porque aunque se vean débiles, por ejemplo, en Venezuela hay fuerzas, no solamente iraníes, está Hamas, está Esbolá, están las tropas rusas, ahí hay terroristas y guerrilleros, y además hay gente realmente manipulada, enseguecida por el régimen tirano asesino, donde lo defienden con su propia vida. Entonces estamos realmente en una situación muy grave, muy grave. Ojalá fuese así, que lo que comentas no es fácil, pero es más complicado de lo que se ve a simple vista. Zabache, como siempre, un placer tenerte aquí en El Mundo al Rojo, y yo no me puedo despedir de ti sin que nos lances ese ya mítico grito de guerra que te hace tan característica. Claro que sí, gracias Jesús siempre por esta ventana, por esta oportunidad, y por ayudarme a alzar la voz, no solamente por mi gente, sino por el mundo entero hoy, que está en peligro, esta gente es criminal. Les recuerdo a todos que la libertad es todo, si en libertad no hay absolutamente nada, por favor síganme en mis redes sociales, arroba a Zabache online, y por supuesto, con toda la fuerza, ¡viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Zabache, viva la libertad.